Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la nueva motocicleta de Honda posee un profulsor nunca antes visto y bueno como sabemos la automotriz multinacional japonesa rinde honores a su día de competencia de dos tiempos y tres cilindros de la década de los años 1980 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la inducción forzada en las motos no es algo nuevo pero el último vehículo conceptual de la automotriz multinacional japonesa Honda lo aborda de un modo completamente nuevo y bueno, basándose en su legado de décadas de motos con alimentación forzada por ejemplo, la CX650 Turbo, la automotriz multinacional japonesa está creando un prototipo con un motor V3 turbo alimentado eléctricamente un motor diseñado para generar grandes cantidades de potencia en un paquete compacto bueno, el nuevo prototipo se presentó precisamente en la reciente versión 2024 del salón de la motocicleta de Milán también conocido como EICMA y bueno, mostrando como su filial Honda Powersport cuenta con la misión de ofrecer un alto rendimiento a partir de diseños de combustión interna de alta eficiencia bueno, en vez de un turbocompresor o un compresor común y corriente que hace girar los gases del escape Honda desarrolló el primer supercargador de profusión eléctrica de la industria automotriz y lo está conectando a un pequeño motor tipo V3 y bueno, como explica un análisis de la página web Cyclework, cuyo enlace se encuentra aquí esta configuración de motor no es bastante extraña pero la reintroducción de su diseño en un mundo con cuatro tiempos con emisiones trianguladas es algo notable y bueno, el motor está orientado con forma de V a 75 grados todos los tres cilindros miran hacia adelante mientras que el tercero está ubicado hacia la parte posterior del cuadro de esta moto y bueno, Honda eligió usar un diseño de doble árbol de levas en cabeza en el motor y Cyclework sugiere basándose en las imágenes de esta nota noticiosa que poseerá cuatro válvulas por cilindro y árboles de levas accionados por cadenes bueno, la automotriz multinacional japonesa Honda Honda también alude al hecho de que este bloque se va a colocar en motos con mayor capacidad lo que probablemente sugiera que la cilindrada potencial para un modelo de producción sería de más de 650 CV y bueno, la verdadera esencia de esta tecnología es el compresor centrífugo que la marca Honda utiliza para comprimir la molécula de aire este sobrealimentador eléctrico no depende de la velocidad del motor para accionar su rueda compresora sino que usa electricidad para generar impulso independiente de las revoluciones por minuto y bueno, Honda también asegura que este prototipo motor puede proporcionar un gran par a bajas revoluciones sin preocuparse de que el sobrealimentador supere su velocidad crítica y bueno, otro beneficio del sobrealimentador accionado eléctricamente en la limpieza porque la necesidad de instalar distintos tubos se reducen trásticamente las imágenes preliminares el sobrealimentador muestran una sencilla configuración que alimenta el aire directamente desde el sobrealimentador al colector de admisión y bueno, aunque el prototipo posee un chasis de tubo liso no está claro en qué motocicleta, en qué moto se va a colocar el motor tipo B3 para supercargado para lo que sea la producción pero no parece importarle mucho a la automotriz multinacional japonesa Honda en esta etapa y bueno, en cambio la empresa automotriz multinacional nipona parece ansiosa por mostrar su destreza en ingeniería y de hecho está haciendo una serie de admisiones históricas en el mundo de la tecnología del motociclismo y bueno, la investigación precisamente de esta misma página web Carandrever España sugiere que esta es de hecho la primera moto que posee un supercargador eléctrico aunque la tecnología se está volviendo bastante común en los coches modernos y bueno, de forma similar el resurgimiento de un diseño motor tipo B3 con forma de cuatro cilindros emocionante porque el propio linaje de Honda está lleno de modelos tipo B3 de dos tiempos como los modelos NS500 y NS400R y bueno, la automotriz multinacional japonesa Honda anunció que la cifra potencia, los plazos de producción y el nombre del motor están por llegar y bueno, el desarrollo continuará hacia la producción en masa y hacia el objetivo Honda permitir que los clientes experimenten aún más la alegría única de conducir y poseer una motocicleta eso aseguró la automotriz multinacional japonesa a través de un comunicado y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me trae el tumor y bueno, con esto me va aliker y bueno, con esto me va a traer y bueno, ahora mucho me la aquee y la automotriz